... ... Aparece el cultural de Nataldi, aparece el conjunto de Álvaro Vargas, ya está en cancha la visita, es Emanuel Molina, Gino Borbón, Joaquín Campos, aparece la lluvia, aparece Juventud Unida, aparece el equipo de Hugo, el Poli, Ferulio, aparece el con Tapia, Diego Veneciano, Nazareno Silva, Juan Ignacio Ojeda, Mayo de Ítalo, en unos instantes allá. ...el campo de juego, los chaparrones de la siesta complicaron el estado del campo. Heraldo Magallanes que toca y ya juegan, Juventud Unida, el cultural Mataldi busca... Desde el fondo le daba Agüero, bochazo largo, hacia la mitad de la cancha la busca, Heraldo Magallanes la deja pasar ahora con Veneciano, el remate al arco... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juventud Unida! Ya había visado en la primera, la paró de pecho media vuelta y a cobrar, el puntano Diego Veneciano, abre el marcador, abre el juego aquí en Villa Huidobro, Juventud Unida, cultural Mataldi cero. Desde el fondo le daba Agüero, bochazo largo, hacia la mitad de la cancha la busca, Heraldo Magallanes la deja pasar ahora con Veneciano, el remate al arco... ¡Gol! 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 Acá rápidamente en Liga Igualdad, la pelota que llega a poder desclaver el centro que viene al área, pasadito sobre el segundo palo, el rechazo. ¡Ah! ¡Dera de Guido Martínez la vuelven a meter! Y la pelota que se va por encima del travesaño. La pelota ahora es del Nacho Ojeda, si se despega con Tovares puede estar la pelota que viene para Tovares, se mete en el área de Tovares y está... ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo el remate de Barco Tovares! ¡Busca Magallanes! ¡Tapó Bonazzi! ¡Tapó Bonazzi! La mete el Pancho Aburzi ahora nuevamente para Magallanes, Magallanes con Tovares. No puede sacarla del fondo, el remate al arco, un desvío... ¡Al ladito del palo! ¡Al ladito del palo se va! La pelota ahora es del Nacho Ojeda, si se despega con Tovares puede estar la pelota que viene para Tovares, se mete en el área de Tovares y está... ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo el remate de Barco Tovares! ¡Busca Magallanes! ¡Tapó Bonazzi! ¡Tapó Bonazzi! La mete el Pancho Aburzi ahora nuevamente para Magallanes, Magallanes con Tovares... No puede sacarla del fondo, el remate al arco, un desvío... ¡Al ladito del palo! ¡Al ladito del palo se va! Para el 5 para Bordón que pierde con Veneciano la figura de este partido y le cometen falta... ¡Ay! Tiro libre para Joven Totonina, la amarilla arriba... Y ahora sí me parece que se viene la expulsión... Roja para Joaquín Campos, el 10 deja con 10... Desde el fondo falta durísima sobre el Pancho Aburzi... El árbitro del partido que le muestra la roja... Roja directa para Avellón... Ahora Mataldi se queda con 9... Marzoli que toma el balón... Señala el círculo central... Acá se terminaron los cuartos de final de la Liga Roca... Aquí ha ganado Juventud Unida por 1 a 0... El único tanto a los 7 de la primera parte... Diego Veneciano y Juventud Unida... Es tan semifinalista como el cultural de Campillo... Como 25 de Mayo... Y como el FC Villa Huidobro... Tenemos a los 4 mejores de este torneo clausura... Alberto Bocha Quiroga que organiza la Liga Regional Roca... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!